En el mes de abril, ante esta terrible pandemia que golpeó tan fuerte los puestos de trabajo, se cayó prácticamente toda la actividad, se siguieron manejando con las guardias mínimas y llegó el momento que teníamos casi 20.000 compañeros en la casa sin trabajar. Pero estos fueron dos meses que firmamos. En abril y mayo tuvimos que firmar un segundo acuerdo que duró tres meses porque la situación no había cambiado para nada, solamente algunos compañeros que habían subido la actividad. Es por eso que me dirijo a todos ustedes, porque la situación es muy mala para todos ustedes. Ya no se aguanta más. Además, la familia no puede resistir más todo eso cuando ha visto caídos sus salarios, los niveles que han caído. Y esto lo hemos observado, reconocido, todos los miembros de Comisión Directiva y todos los que integramos esta organización sindical. Por eso le decimos a ustedes que este último acuerdo que firmamos, que finaliza el 31 de agosto, o sea, solo quedan pocos días, 20, 23 días, para que finalice el acuerdo, el último acuerdo que hemos firmado. Les puedo garantizar, compañeros, que no vamos a firmar otro acuerdo. No vamos a firmar otro acuerdo, que sigan en la misma situación o peor todavía la que tienen actualmente. Pero no nos quedamos con los brazos cruzados. Estamos hablando con el sector empresario hace ya varios días para buscar un acuerdo que no se aguanta más que cada uno de ustedes vuelva a sus puestos de trabajo dentro del marco de la pandemia que tenemos. Que salgan los equipos a trabajar, que salgan los compañeros y compañeras que están en su casa que salgan a trabajar. Es la única manera que nosotros vamos a enderezar esta situación. Muy pronto, quizás horas o algunos, un par de días, vamos a estar en condiciones de decirle a ustedes el acuerdo que vamos a llegar. Donde todos vamos a poner algo, todos, gobierno nacional, el gobierno provincial, las empresas, nosotros los trabajadores. Y también nosotros los trabajadores, solo no podemos hacer nada. Así que estamos en camino. Les agradezco en nombre de toda la Comisión Directiva la paciencia, los mensajes que me han llenado de mensajes explicando su situación y que la entendemos. Por eso estamos en este camino. Yo les quiero dejar, en nombre de todo este cuerpo de delegado y comisión directiva, un fuerte abrazo a todos ustedes. Agradecerle por la paciencia, que es una situación generalizada, pero agradecerle la paciencia. Gracias. 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 Gracias.